No es el mundo, no es el que quieres discusar, es dominar las cosas de la escala, no es mi casa, no es mi casa, papá, no eres, que reír de mi familia. No es mi casa, papá, no es mi casa, papá, no eres, que reír de mi familia. No es mi casa, papá, no es mi casa.